Ya estamos aquí y agradezco a Jorge Meléndez, preciado. Saludos, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes y una felicitación por tu cobertura de las elecciones hechas por encuestas en Morena. Gracias, muy amable. Gracias, Jorge Meléndez. Marta Olivia López, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto coincidir con cada lunes. Gracias. Bueno, pues aquí estamos ya puestos y llega don Salvador Frausto, que ya está también por aquí. Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, Julio, Jorge. Un gustazo estar por acá. Bueno, pues vamos a empezar. Y antes de que se nos vaya el tiempo, déjenme ponerles este pedacito. Son 33 segundos de Xochitl Galvez cuando se le va un discurso. Adelante, por favor. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Como ya no hay discurso, voy a improvisar. Quien ejerce un cargo debe de rendir cuentas en lugar de echarle la culpa a otros o simplemente justificarse en el pasado. Se le fue el discurso. Hoy tenemos muchos temas, la verdad, y tenemos algunas imágenes que queremos compartir con ustedes. Así es que a ver si nos vamos con respuestas más o menos rápidas para poder aprovechar el tiempo. Entonces, gracias a Jorge, gracias a Salvador y a Marta Olivia. Jorge, ¿qué opinas de que a un político que aspira a presidir un país se le va el discurso, Jorge? Bueno, no se le fue el discurso. Se le fue lo que ella debe ser experta. La pantalla. Y se le fue a Alito porque dijo que Alito era tan malo como Bartlett. Luego dijo, no, me equivoqué. Y se le va ahora el PRD del Estado de México que dice, nosotros no vamos en la alianza, vamos aparte en el Estado de México. Es decir, se le están yendo todos y los únicos que parece que están a su lado son sus hijos y su marido, porque bajó a los tres señores que son huevones, deshonestos y faltos de moral, y se le dio a su familia mejor. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de este momento en el que a la candidata a la presidencia, virtual candidata a la presidencia, se le va el avión, se le va el discurso? Pues yo digo, ¿qué esperaban de la senadora Gálvez? Su fuerte nunca ha sido el presentar ideas de manera clara y contundente, ni tampoco digamos que su retórica es inspiradora y mueve a las masas. Más bien su figura política la ha construido a base de hacerse la chistosa, hacer el intento de generar la risa fácil, utilizando un lenguaje que ella considera coloquial, a mentadas, a groserías, a maldiciones, e incluso, recordemos, disfrazándose de dinosaurio en el Senado. Y, pues yo digo, no le pidamos peras al olmo. Bueno, no le pidamos peras al olmo. Bien, Salvador Frausto, ¿qué opinas de este episodio en el que se le va el discurso a Xochitl? Pues sí, se le fue el teleprompter, ¿no? Estaba leyendo y al irse se ve que no tenía el hilo de lo que estaba diciendo. Habla de una candidata, pues, designada por las cúpulas empresariales, aceptada por las cúpulas de los partidos, y con base en popularidad quisieron emular el concepto de Vicente Fox. Pero había, hay una diferencia con Vicente Fox. Él mismo se propuso, él se sabía un producto de mercadotecnia, y después empezó a ropar, él coordinaba, él era el líder de su grupo, de los amigos de Fox. En el caso de Xochitl Galvez, pues a ella la eligen, dicen, bueno, pues esta vamos a ser la candidata, como se hizo en algún momento candidato a Peña Nieto, pero bueno, pues en el caso no se le iba, supongo que Peña Nieto sabía improvisar cuando no se le iba el teleprompter, que es este asunto donde leen los políticos frente a las cámaras las cosas que tienen que decir, y sin duda, pues retomo también lo que decía Jorge, o sea, ya van varios gazapos ahí interesantes, como el tema de comparar a Lito, cuando dice, bueno, pues no, los priistas, muchos son corruptos y no quiero jalar con ellos, son impresentables, como Bartlett, como a Lito, y el señor del PRI de Chiapas, me parece, se le queda viendo como diciendo, ah, caray, ya la regó, ¿no? Sí. Yo no dejaba de ver la cara del señor que estaba al lado, y este, y bueno, pues terrible, ¿no? Este, como esos gazapos, pues ha habido muchos, de parte del PAN para con el PRI, ¿eh? El PRI no está jalando fuerte, nos dicen, en los eventos de campaña en los estados. Gracias. Jorge Meléndez, y esa pregunta la haré a los tres. Jorge, ya el PAN y el Frente, ya con lo que se quedó, es con Xochitl, y se acabó, porque Marcelo ya tomó su decisión, ya va encaminado por MC el gobernador con licencia, Samuel García. ¿Ya consideras, Jorge, que ya esa es la definitiva, Xochitl en el frente, uno y dos, si crees que quede en segundo o en tercer lugar? Por favor. Bueno, que sea la definitiva, no lo sabemos. Habría que preguntarle a Claudio, que es el que sube o el que baja. Yo creo que no tendrán de otra, porque si a quién sacan, no tienen a quién sacar. Ellos esperaban que Marcelo todavía dijera, pues me voy de coordinador, lo que sea. Entonces, definitiva, quizás sí, pero hay que preguntarle a Claudio. ¿Qué va a pasar con esta definitiva? Yo creo que va a ir bajando, va a ir bajando, hoy las encuestas la dan todavía más baja. Y curioso, hasta algunos periódicos dicen, Morena ha crecido escandalosamente y sus aliados pueden perder el registro. Es decir, aquí va a haber una votación en el 2024 atípica totalmente. Entonces, ellos tendrán que jalar con Xochitl o decirle, pues haz más chistes, vístete ahora, no de dinosaurio, sino de el chavo del ocho, y yo tengo otros datos y demás. Como decía Salvador, Fox sí fue productora de Marcos de Utenga, pero yo digo, no tanto él, hay que buscar a Martita más que al propio Vicente, quien era la que le hacía muchísimas cosas a Vicente. Bien, Jorge. Marta Olivia, tu opinión sobre este tema, por favor. A mí me parece que, aunque quisiéramos apartarnos de esta situación, el mensaje que dio Marcelo Ebrard para mí es muy, muy fuerte, muy importante, sobre todo la frase somos la segunda fuerza dentro de Morena. Es decir, todavía está en el estira y afloja de los cargos, está, es peligroso, peligroso que haya regresado con una actitud exigiendo, exigiendo a alguien que no se decidía, alguien que le ganó el mandado Samuel García de Movimiento Ciudadano y alguien que, pues tardó mucho para decir que estaba en Morena, que se quedaba en Morena. A mí me parece que esas decisiones todavía, y porque más allá de las gubernaturas, hablo de las senadurías, hablo de los cargos, y la pregunta que yo quisiera hacer, a lo mejor no estaba bien el tema, ¿por qué tardó tanto tiempo Marcelo en decidirse y en apoyar a Claudia o decir que ella era la única interlocutora con la que podía hablar? Hasta ahí lo dejo. Sí, Marta Olivia, aprovecho y déjame nada más unos segunditos decir, tomando tu análisis que haces, efectivamente, Marcelo Ebrard dice, somos la segunda fuerza adentro de Morena, eso es comparándose con el Partido Verde y con el PT, es decir, Marcelo se asume como un partido, como una fuerza interna, no como el todo, sino como una parte que requiere y que tiene decisiones y proyectos propios. Es eso un punto muy relevante, quiere ser reconocido como si fuera un partido marcelista. Salvador, por favor, tu opinión sobre este tema. Sí, y es justo muy peligroso, para que terminen de aceptar a Marcelo esa idea que tiene como de corriente interna, porque fue precisamente el fracaso o una de las razones del fracaso del PRD, las llamadas tribus, y en los estatutos de Morena está que no pueden crear grupos internos, no pueden jalar por su cuenta, y él pues ya tiene su asociación civil, se asume como una fuerza propia, y es precisamente una de las razones por las cuales se pusieron esas reglas. Pero entonces me parece que finalmente Marcelo toma una decisión la mejor para él dentro de los escenarios que tenía, o era candidato presidencial, seguramente perdedor por Movimiento Ciudadano, coordinador de campaña, de una campaña perdedora, o un espacio en el legislativo, en el Senado, o por lo menos ya en estar dentro del movimiento ganador, que por lo que se ve, no solo en la presidencia, sino de las nueve gubernaturas, parece ser que Morena flaquea solamente hasta el momento en dos, que serían Guanajuato y Jalisco, porque incluso Yucatán, que es panista a las encuestas, y el candidato de Morena, Chacho Díaz, parece, creo que me equivoqué en el nombre, pero bueno, el candidato... Joaquín Díaz, el guacho. El guacho, el guacho Díaz Mena, está muy bien posicionado en las encuestas, entonces podrían ganar Yucatán, llevarse siete de nueve gubernaturas, la presidencia, y estaría por verse la lucha en el Congreso, entonces me parece que Marcelo tomó la mejor decisión bajo las condiciones actuales, aunque pues está muy disminuido dentro del movimiento. Bien, permítanme poner un video de un minuto, casi más de un minuto y medio, sobre el discurso que dio Ebrard sobre su futuro político, y regresamos sobre el tema. Adelante. El día 6 de septiembre señalamos, y después lo presentamos en la queja, que hubo prácticas que no debemos permitir en Morena. Su servidor trabajó más de 23 años para que la transformación que hoy estamos viviendo, y su instrumento que es Morena, represente las esperanzas y la grandeza de México, y por eso no guardamos silencio, y dijimos que estaba mal. Y hoy se reconoce que sí hubo esas prácticas, y por primera vez en mi historia de Morena, se van a sancionar. Enhorabuena. Para todas las personas que nos han acompañado en esta lucha, esto que acabo de leer, significa también otra línea política. es decir, aquel que dice que está mal, aquel que señala cuál es la violación a los estatutos, aquel que propone, que dice, que mantiene sus convicciones, se va a hacer respetado. No es un traidor, quien dice que hubo una práctica violatoria de los estatutos. ¿A quién está? Porque sí la subo. El oportunismo unida en el silencio, no en la convicción. Aquí no hay oportunismo, aquí hay gente recta, íntegra, por eso estamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Pues, ¿cuál es su idea política? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser el futuro? Si nosotros somos la segunda fuerza en toda la Morena de todas las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. 30 segunditos más, solo para escuchar sobre el entendimiento que dice con Claudia Chamberlain. Adelante. ¿Qué estamos exigiendo? Pues que se les respeten sus posibilidades, su carrera, su aportación, su representación, sus ideas. ¿O qué no fue eso por lo que luchamos tantos años? Pues eso es lo que nos están ahora, es parte, no de este documento, pero sí del entendimiento político, que así le llamo, con Claudia. ¿De quién es el entendimiento? De tu servidor. Por eso. Nadie más intervino ahí. Ni el presidente del partido, ni el presidente del partido. Entonces, digamos que ya es un pacto directo con Claudia, el que ya hiciste. Claro, es un entendimiento con Claudia. ¡Vamos, güey! ¿Cómo ves, Jorge Meléndez? Entendimiento directo con Claudia Chainbaum, no interviene Mario Delgado a un lado, no interviene el presidente de la República. ¿Qué opinas, Jorge? Pues yo creo que Marcelo Obrat se está volviendo, no una corriente, sino demasiado corriente. Él se asume como parte de una corriente muy importante, que tiene la segunda fuerza dentro de Morena. pues es verdaderamente cómico escuchar a este señor que en un momento dado debería de haber aprendido de su jefe y maestro Manuel Camacho que por ahí no van las cosas. Yo pacto directamente con Claudia. Pues sí, puede que pacte directamente con Claudia, pero yo creo que él se asuma, y ahí no estoy muy de acuerdo con Marta Olivia, a la cual respeto mucho, que sea un peligro ni siquiera dentro de Morena. Yo creo que un señor que tardó tanto tiempo en decidirse qué hacer, lo único que hace es que sus personajes muy cercanos le pierdan el respeto, y vayan por un lado o vayan por otro, y se pierda el respeto a sí mismo, aunque esté ahí en un hotel. Él, fíjense ustedes, nuevamente volvemos como en las encuestas a los hoteles de lujo para decir una arenga política. ¿Por qué no citó, por ejemplo, en la plaza pública a toda su gente para darle ese mensaje? Y no lo hizo en un hotel. Se ha acorrientado tanto el señor Marcelo Ebrard, que ahora ya se dice el segundo hombre importante de Morena. Está incluso arriba de López Obrador, porque López Obrador no se ha ido de Morena. Entonces, a lo mejor es, si acaso el tercero, López Obrador, Claudia Sheinbaum, y luego él, ¿por qué? Él se asume como el segundo. Bien, gracias Jorge. Jorge, por favor, Marta Olivia, ¿qué opinas sobre estos videos que hemos puesto de Marcelo Ebrard? Sí, a mí me quedan dos dudas. Una es que van a, ¿qué van a hacer Malú Mícher y Selene Ávila que renunciaron a Morena? Es decir, esta indecisión, este tiempo en lo que Marcelo no se decidía, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Y qué va a pasar? Y las tomo como referencia, porque ellas, como ellas, hay mucha gente que creyó en Marcelo y que empezó a alejarse y que en algunos estados los empezaron a hacer el feíto y demás, el mismo Morena. Ese es por una parte. Y el otro, la determinación, o este tuit que dice, que escribió Citlaly Hernández en dos sentidos, dice, primero, no podemos negar que hay cosas que como partido se deben de mejorar, dijo ella, sería fallar a la verdad, tanto como negar que el resultado de la encuesta dio como ganadora a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues podría yo resumirlo como, sí hubo irregularidades, pero un poquitas, ¿no? Entonces, esas son, ahora sí que mis consideraciones, en ese sentido, de qué va a pasar con los que se fueron, cómo va a construir, y el otro detalle con Marcelo es, él está hablando hacia donde Morena tendría ahí un faltante, que es la clase media. Él se está banderando ya como un personaje dentro de Morena que sí escucharía a esa clase media. Entonces, ahí podría responder acerca del lugar y por qué no en un lugar tan popular como pedía Jorge. Bien. Por favor, Salvador Frausto, tu punto de vista. Sí, me parece que la siguiente lucha es por las posiciones en el Congreso, en las cuales el movimiento de Claudia, el movimiento Morena, va a necesitar políticos de oficio político que sepan negociar, que sepan tender puentes hacia las otras fuerzas políticas, y ahí viene la gran lucha en Morena interna. Es decir, mientras Claudia salga a buscar el voto, se tienen que repartir el pastel a nivel legislativo y a nivel los congresos locales que van a estar en disputa. Y ahí es donde viene, me parece, la siguiente lucha de Marcelo. se ve descompuesto en la arena política, tratando de, en la arena popular, digamos, tratando de hacerse ver como un líder con arrastre de masas. Sin embargo, su fuerte, al igual que el de Ricardo Monreal o el de Adán Augusto López, que son tres personajes relevantes dentro del movimiento de regeneración nacional, que compitieron y perdieron contra Claudia Sheinbaum, me parece que se van a reconstituir, van a conseguir espacios en el Congreso, y que de esa composición va a ser muy importante ver qué posición tienen el ala moderada de Morena. También lo particular me parece importante que tengan un espacio destacado, con algún tipo de contrapeso, y con algún tipo de función clave e importante en los congresos para negociar con las fuerzas políticas, otras fuerzas políticas, y con las mismas fuerzas políticas internas. Así que ahí el valor de Marcelo, de Adán Augusto y de Ricardo Monreal puede volver a posicionarse, porque si el partido queda solamente en manos de los duros, me parecería muy complicado que navegue a buen puerto en el próximo sexenio. Bien, gracias, gracias. Jorge Meléndez, la pregunta ahí es ¿cómo viste el proceso en el cual Omar García Hartuch fue quien tuvo la mejor calificación según las encuestadoras, y según todos los puntos que se dieron a conocer ahí, y queda Clara Brugada por paridad de género, por los criterios, las reglas relacionadas con la paridad de género? ¿Piensas que quedó bien Clara Brugada o queda, digamos, desgastada o lastimada por la manera como se resolvió esto en Morena? ¿Y si crees que García Hartuch queda dañado, desgastado, o potenciado en este episodio? Jorge. Yo creo que Clara no queda dañada, sino va a ser fortalecida por Claudia, y va a ser fortalecida en la medida en que los candidatos a senadores de Morena en la Ciudad de México sean hombres que jalen, y quizás uno de ellos puede ser, como tú dijiste, Omar García Hartuch, uno de los senadores para que jale a esa clase media, que también, en efecto, jala con Ebrard, pero es una clase media muy móvil y muy bamboleante. No tenemos una clase media como antes, como dicen ahora los analistas. Antes sí teníamos una clase media que iba escalando. Digo, llegabas tú a la universidad y ya podrías sentirte de clase media porque podías tener trabajo y podrías tener futuro y vivienda y demás. Ahora, esta clase media sube y baja, se acomoda aquí y va para allá. Tiene una situación súper irregular, tanto en términos de trabajo, como en términos de remuneraciones, como en términos de posibilidades de tener vivienda, ya no digamos que puedan tener una pensión. Entonces, es una clase media muy volátil. Yo creo que hay que, obviamente, acudir a ella, jalarla para los términos de la 4T, y Clara Brugada, pues no tiene un fuerte arraigo en esa clase media, aunque ella quiera hacerlo. Entonces, se necesita eso. Pero que queda muy bien posicionado Omar García Harfuch, como tú decías hace poco, y aquí concluyo, es que ya hay un trío que van a hacer el proyecto de país, que es Juan Ramón de la Fuente, Arturo Zandlibar, y Omar García Harfuch. O sea, al señor García Harfuch lo vuelven a colocar en una posición importante. Y, oh, cuestión terrible, después de la militarización, en esta 4T, que a un policía lo pongan como un pilar importante para el nuevo teorema que tengamos en la 2024. Gracias, Jorge. Marta Olivia, Harfuch y Brugada, ¿fortalecidos o desgastados? Por favor. A mí me parece que en un inicio el poner los resultados y decir esos métodos de Morena pues todavía no se acaban de comprender del todo, pero me parece, o sea, es decir, alguien gana la encuesta, pero no gana la candidatura por esta cuestión del género. Creo que Morena sale fortalecido de esta candidatura porque sería imposible, y lo dijimos varias ocasiones aquí, que un policía que trabajó de cerca con Cárdenas Palomino y Genaro García Luna fuera el abanderado de la izquierda en la Ciudad de México. Me parece que sale ganando la izquierda, sale ganando Morena, y sale ganando también, como bien escribías tú, sale ganando García Harfuch porque si días antes, la semana pasada, hablaban ya de que le estaban mandando un citatorio para preguntarle qué había pasado con los 43 y en el periodo donde él estuvo como titular de la Policía Federal en Guerrero, ya también se avizoraba por ahí que había una situación. Al quedar como senador es sin ya inmunidad, él ya no le pueden hacer nada. Si ahora se va con Claudia Sheinbaum y ya lo hacen funcionario y demás, o llega al Senado y luego se va como funcionario, por lo menos va a tener ahí una protección ya para que no informe de lo que debió haber informado. A mí me parece que fue la mejor decisión. Extraña las formas de Morena, pero creo que fue la mejor decisión en este sentido en la Ciudad de México. Bien, gracias Marta Olivia. Salvador, por favor, tu punto de vista sobre este tema. Me parece que ganan Clara y Harfuch. Los dos tienen una buena posición. me parece que las reglas del juego eran claras, es decir, en la encuesta y cómo lo van presentando al estilo, platicábamos el mismo viernes en tu espacio, Julio, en una especie de los Óscares de Morena, es decir, salen los primeros finalistas, segundos finalistas, y después viene ya el ganador o ganadora, le metió mucha emoción y es una suerte de innovación en cómo atraer atención, por lo menos del círculo rojo y quizá un poquito ampliado, estos métodos, un poco de show, un poco de reality show, me pareció muy interesante, me parece que mostraron de manera muy profesional, a menos en la apariencia, los resultados de las encuestas y que finalmente termina fortalecido Morena, termina muy fortalecido, me parece Mario Delgado, me parece que gana Claudia Sheinbaum al mandar el mensaje doble de que apoya a Harfush y tendrá que venir en un momento un apoyo muy claro de Claudia hacia Clara, que pues su gran reto es mantener el oriente de la ciudad, buscar el poniente, buscar a las clases medias y ampliar lo más posible este asunto, es decir, entrar en una operación política que me parece que Clara lo puede hacer muy bien con las fuerzas que apoyaron a Harfush, que no son fuerzas de Harfush, son fuerzas internas del partido, así que hubo, se evitó una ruptura con los duros del movimiento, Harfush entra al gabinete seguramente y Clara pues es una gran candidata que muestra una fuerza de las bases vivas de la izquierda en la Ciudad de México que mostraron y que fueron escuchadas por el partido y por Claudia y finalmente se inclinaron. Se está dibujando también un nuevo estilo de liderazgo de Claudia, me parece que en ese sentido el presidente López Obrador suele ser más berrinchudón, más obstinado en que si él decide algo se cumple. Me parece que en esta circunstancia Claudia escuchó, Mario Delgado escucharon a las bases y fueron por la opción de Clara Brugada para la Ciudad de México, así que tendrá que ser arropada para poder ampliar su base de apoyo, pero parte digamos de un control y de una race en la mitad de la ciudad, así que parte desde un muy buen lugar la exalcaldesa de Iztapalapa. Bien, gracias Salvador. Jorge Meléndez, un poco lo que nos plantea Salvador nos lleva a esta pregunta, hay mucha especulación acerca, hay quienes dicen en realidad el bastón de mando, bueno, lo han puesto, fue de caramelo dicen, porque en realidad López Obrador decidió la Ciudad de México a favor de Clara Brugada y otros dicen que no, que al contrario, que hubo la propia Clara tomó decisiones y logró recomponer este asunto en la Ciudad de México. ¿Crees tú que hay esa diferencia de criterios y acaso una pelea por el poder entre López Obrador y Claudia Chainbaum, Jorge Meléndez? De ninguna manera, yo creo que es una cuestión política muy clara, Julio. El presidente López Obrador todavía tiene mucha fuerza. Hoy un periódico le da 57, otro le da 70%, digamos que esté en 60, 60 y tantos. Tiene una fuerza política todavía muy grande y trata de influir desde luego aunque él diga que no, que él ya dejó todo y que le entregó el bastón de mando en lo que viene. Tan trata de influir que, bueno, vemos que en Tabasco borraron a Adán Augusto que hay que ir con la señora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ver dónde está Adán Augusto porque no lo encontramos por ningún lado. Entonces, ahí borran a Adán Augusto por alguna razón con Javier May. y por otro lado la señora Claudia Sheinbaum está tomando decisiones. La primera yo creo que fue y que no se vio tan claramente es como Juan Ramón de la Fuente renuncia a estar en la ONU y se viene y está operando ya para Claudia Sheinbaum. Es decir, ella ya está haciendo su equipo y también mete en ese equipo a Omar García Hartford. Entonces, yo creo que esto es una situación en donde los dos tuvieron que dialogar, que ver cómo resolvían un problema serio que inconformó a una serie de sectores sí de izquierda algunos porque yo no diría que Morena es un partido de izquierda con todo respeto para Marta Olivia. Incluso el propio López Obrador no se considera un hombre de izquierda. Morena es un una cuestión de amalgamas tremendas. Nada más veamos quiénes son sus candidatos en las gubernaturas y pues yo no veo al señor Huacho del PAN en Yucatán como de izquierda ni veo Eduardo Ramírez del Partido Verde Ecologista Mexicano en Chiapas como de izquierda y podemos seguirle. Entonces yo creo que fue un acuerdo entre López Obrador y Claudia Sheinbaum que no han roto sus lazos para resolver un problema que se pudiera poner difícil en efecto si hubieran impuesto a como diera lugar a Omar García Harfuz al cual dejó correr Claudia Sheinbaum hay que decir así es gracias Marta Olivia sobre este punto por favor por alusión personal como dicen si quiero recordar que el año pasado este en 2022 Morena ya estaba analizando desprenderse de ese carácter de partido de izquierda este si en efecto tienes razón Jorge este propuso yo me acuerdo que en ese congreso del año pasado borrar de los documentos básicos las referencias a ese perfil ideológico mismo que dio origen a su fundación en 2014 así que todavía sigue una propuesta discusión creo que en la práctica Morena ha sido bastante pragmático aliándose a expriistas expanistas verdes de encuentro social y todo ha sido más un partido que ha sido ha querido y llegó al poder de ganar ganar por ganar y aliarse con quien sea ya lo hemos dicho en otras ocasiones Romel Pacheco todos estos personajes que llegaron desde 2018 y que ahora también están muy muy cerca y a mí me parece que si corre el riesgo de que Morena deje la izquierda o deje creo que dentro de este grupo el único de izquierda podría decirse como documentos básicos y demás su aliado que es el partido del trabajo y que tienen un esquema y una ideología más cercana del verde pues bueno el verde es acomodaticio y este siempre buscando el cobijo de los grandes partidos para seguir sobreviviendo bien gracias Salvador tu punto de vista sobre este tema por favor me parece que un mensaje claro es que el presidente López Obrador tiene una fuerza muy destacada muy por encima de todos los demás liderazgos en el movimiento de regeneración nacional tanto así que la percepción de que él apoyaba a Clara Brugada tiene una una consecuencia política sin embargo me parece insisto en que hay una nueva forma de liderazgo de Claudia es decir está ensayando cómo meterse mete a la contienda a Omar García Harfuch lo mide le permite medirlo le permite decir si este señor tiene un arrastre que puede superar superó por casi 14 puntos a Clara Brugada sin embargo me metería en un lío si lo lo mantenemos como candidato en la Ciudad de México porque la oposición de el ala izquierda más tradicional más dura de de Morena no hubiera aceptado a Omar García Harfuch así que en este caso la cuota de género el criterio de género le permite una salida elegante a Morena para mandar a Harfuch a a una posición relevante al gabinete incluso redactar el proyecto de Nación junto con de la fuente y con y con Arturo Saldívar entonces me parece que esos nuevos ensayos los vamos a estar viendo a mí sí me parece que depuró Morena su estilo ha ido depurando el estilo de 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 nombrar a sus candidatos aunque es encuesta más decisión del partido en esta ocasión pareció más más claro aunque digamos quedan sospechas por ahí de algunas encuestas que pudieron por ejemplo la de Guanajuato yo tengo la impresión de que de que Chífil estaba más arriba que la que la panista que que ex panista que quedó como aspirante a la candidatura a la gubernatura pero digamos en términos generales salió salió muy fortalecido el movimiento y no se ve esa fuerza en ninguna de las otras expresiones políticas y sólo añadiría un asunto que preguntaste hace algún rato Julio yo creo que sí hay riesgo de que Samuel García empate o rebase a Xochitl Galvez porque con brinquitos y chistes no no va a prender no le cae bien ni siquiera a los priistas a los incluso a los columnistas que suelen apoyar a la a estas expresiones del pan y del pri no la están apoyando no les cae bien no ha sabido acercarse entonces me parece que Xochitl necesita un operador político por eso esperaron hasta última hora a Marcelo Ebrard pero con Santiago Krill me parece muy difícil que que se metan a tener mayores apoyos que los propios del pan no me parece que Krill está muy bien para operar al interior del pan pero no hacia las otras expresiones políticas ya vimos lo que pasó en el PRD del Estado de México ya se les fueron antes de cualquier cosa no entonces si tenemos hay una circunstancia en la que Samuel García demostró ya que sabe hacer campañas y que puede robarle votos a las expresiones de la de del frente y quizá algunos cuantos votos a Morena bien gracias Salvador Jorge Meléndez ya que tocó Salvador el tema de Samuel García gobernador con licencia de Nuevo León como lo ves específicamente como candidato presidencial de esta ola naranja lo ves como alguien sembrado para dividir el voto opositor y ayudar a Morena o lo ves como alguien genuinamente volcado a pretender que si puede ganar la presidencia Jorge bueno la segunda la segunda pregunta es clara no y no por clara abrogada yo creo que ni él mismo ni Dante ni nadie más piensa que va a ganar la presidencia de la república eso es verdaderamente una locura a menos de que ocurra algo terrible y este pase un cataclismo que lo esperan en Islandia con este asunto de que hay algunos volcanes que están haciendo explosión solamente de esa manera pero yo si coincido con salvador en que le puede quitar una buena cantidad de votos a la señora Galvez hoy mismo hay una entrevista con el impresentable de Germán Martínez y dice lo que necesita Xochitl es orden seriedad y un proyecto de nación bueno pues es algo que no tiene ni va a tener Xochitl si alguien como Germán Martínez que la apoyó y que quiso ser su vocero y que está ahí bregando para sacar a Morena porque a pesar de que le dieron todo el empuje el apoyo se fue como las señoras decepcionadas dice que eso es lo que necesita Xochitl Galvez y no lo va a tener pues el que puede jalar votos es este muchacho con una influencer que ha resultado maravillosa para algunos momentos de su vida y quizá también quitarle votos a Morena en la clase media esa clase media que te dije hace rato que hay que redefinir nuevamente pero bueno Samuel García es una presencia del éxito de que tiene muchos influencers de que sus mensajes tienen más este corazones y caritas sonrientes sonrientes de las que vimos con Marcelo Ebrard eso sí entonces puede jalar un cacho de este lado otro cacho de este lado ahora lo ponen entre 5 y 7 por ciento de intención puede crecer indudablemente pero que sea lo segundo pues me parece que es casi imposible bien Marta Olivia tu opinión sobre Samuel García y su campaña quisiera empezar con una idea que se le atribuye a Hegel de que la historia que se repite a sí misma la primera vez es como la tragedia y la segunda como farsa solo que en el caso de Samuel García todavía no sabemos si se trata de una tragedia o una farsa y quiero hacer el recuento de esto porque algo similar sucedió en 2017 cuando el entonces gobernador independiente de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón el bronco acuérdense aquel de que iba a muchas de las manos a quien robara él solicitó licencia y también dijo que nunca lo haría y lo hizo para buscar la candidatura presidencial creyendo que el éxito efímero que tuvo su figura en 2015 le iba a alcanzar para ser un candidato un aspirante competitivo en el 2018 recordemos que el expriista recibió un golpe de realidad cuando apenas alcanzó 2 millones 900 mil votos algo así como el 5% del total de los sufragios en la más reciente elección presidencial pero a cambio esa aventura política le significó también perder casi toda su credibilidad como político y recordemos después se enfrentó a la justicia fue encarcelada por desvío de recursos públicos y demás y con esto terminó su función pública al menos hasta ese momento la pregunta es ¿tendrá Samuel García con todos los desatinos que ha tenido en su estado un vecino similar? es muy pronto para saberlo pero según las mediciones y las encuestas que hemos visto hasta ahora sería muy complicado que alcance más del 5% de los votos que se emitan en 2024 por eso insisto en que todavía no sabemos si la nueva aventura política de Samuel García terminará como tragedia o como farsa de lo que ocurrió al bronco en el 2018 ojo hay un quiero comentar esto rapidísimamente a Samuel García lo hace fuerte su mujer Mariana Rodríguez porque ella es una tiktok y es este maneja las redes sociales a la perfección y en estas redes sociales ella es más vista que él con más atractivo y incluso recordemos que se hablaba de que podría nominarla como candidata o sea a senador primero como candidata cuando todavía no se decidió no le daban permiso y después obviamente puede ser senadora y una serie de personajes simplemente vemos en sus redes como en el concierto de Luis Miguel este fin de semana ella rompe récords ahí de publicaciones y demás porque pues está cerca de Samuel justo horas antes de que se inscribiera ya como candidato o precandidato de Movimiento Ciudadano ojo ahí ojo porque las redes sociales en manos de en manos de jóvenes en manos de ya no sé que son generación no son milenias son alfa son más para acá no les interesa mucho la política y si les causa más gracia una un personaje que está bailando cantando música clásica no sé si vieron por ahí el tiktok y de repente empiezan a bailar cumbia por ejemplo entonces llegó llegó a Nuevo León pensando que este estaba rezagado y subió por eso también siempre tengo dos ideas este encontradas y ahí está como gobernador entonces veamos qué sucede en las redes sociales y en lo demás con Movimiento Ciudadano para el 24 bien gracias Salvador Fausto por favor tu punto de vista sobre Samuel García y su campaña la franja del electorado va por esa franja del electorado que no se asume de izquierda ni de derecha ni morenista ni panista y ahí hay muchos jóvenes en los que no no les importa digamos no tienen algún desprecio especial por ejemplo por el PRI o por la marca política va por esos ciudadanos que huelen cierta frescura en ese discurso cierto pragmatismo este asunto de 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 Tesla de traer a la planta acá seduce genera temas de conversación entre los ciudadanos menos ideologizados o menos o con menos posiciones claras dentro de la geometría este política y yo creo que hay que observar con atención esa franja del electorado a la que también pretendería Xochitl llegar pero no parece Xochitl convencer a esa franja del electorado por eso pienso que le puede arrebatar sus 10 puntotes este o puede es muy temprano para saber cuántos puntos le puede arrebatar pero viendo a Xochitl tan dormida me parece que este y tan ineficiente que incluso el voto pragmático de PAN y de PRI que odien a Morena se puede mover hacia hacia ese sector es muy temprano pero me parece que por ahí va a ser la jugada de una pareja Samuel y Mariana que saben hacer campañas en lo en lo técnico práctico bien bien gracias Salvador estamos en la parte final son las 2 de la tarde con 50 minutos así es que por favor postrecito el tema que deseen agregar Jorge Meléndez pues yo creo que vamos a empezar a ver dentro de poco en efecto las verdaderas campañas hemos visto una serie de escarceos de diferencias de puntos de vista y a mí realmente lo que me preocupa es que Morena siga siendo tan diversa tan gelatinosa y no es por citar a Xochitl Galvez tan poco profunda en muchas cuestiones porque en efecto estamos viendo un momento y ya lo decían tanto Marta Olivia como Salvador muy diferente a los que hemos vivido durante años entre izquierda derecha centro yo ya no sé cómo ubicar a muchos de los momentos que estamos viviendo por ejemplo en España acaba de pasar algo fuera de serie trató el Partido Popular de construir gobierno no lo pudo hacer Pedro Sánchez convenció a los catalanes y a los canarios de que le dieran su voto ya su gobierno y sin embargo hubo unas manifestaciones impresionantes en España para decirle a Pedro Sánchez que no quieren que lleve que lleve una vía más progresista más adelante más sólida en un partido que con todo sus asegúnes porque ha tenido también de todo el Partido Socialista Obrero Español entre ellos a un señor Felipe González que hizo estropicio en medio y privatizó también muchas cuestiones por eso quizás están muy alegres allá tanto Felipe Calderón como Peña Nieto como Carlos Salinas y vemos que hay una inconformidad en un proyecto de país más abundante tú señalabas y platicabas con Claudia Villegas y qué bueno que Sergio Massa le puso esa barrida a mi ley pero yo no estoy tan claro de que con toda con todo ese debate mi ley ya está descartado porque estamos hablando de un país que tiene una situación tremenda en la cuestión de inflacionaria y entonces pues de repente crecen los enanos como en los circos ¿no? y en lugar de tres pistas tienes diez pistas y quizás por eso Morena pues trata de jalar por aquí por allá pero a veces lo hace de manera a mi manera de ver con personajes que son impresentables como el llamado jaguar negro en chapas porque además ahí tenemos un problema con el ejército zapatista de liberación nacional que ya está tratando de entrar en otra ruta por lo tanto vamos a tener unas elecciones con muchos problemas con muchas dificultades y aquellos que dicen pues va ya se fortaleció mucho Morena y va a ganar eh claro y asadoramente yo no lo siento así y por eso hay que tener una línea muy clara por donde debe de ir Morena muy bien gracias Jorge eh Marta Olivia por favor postrecito postrecito eh la terrible noticia esta mañana de eh que fue localizado sin vida el cuerpo del magistrade del tribunal electoral de Aguascalientes Jesús Ociel Baena Saucedo recordemos que ya él fue el magistrade fue la primera persona no binaria en alcanzar cargo de en este órgano electoral y al respecto decirles que alguien que promueve el odio hacia la comunidad LGBTQ y más ha sido Eduardo Verástegui quien hoy se montó en el pues en la ola mediática y de redes mandando un mensaje diciendo que ese crimen no debe quedar impune que la justicia el derecho se hagan valer y manda sus oraciones y demás ya le han contestado y le han dicho que por supuesto hay personas que dicen que fue un crimen de odio un odio que le dicen a ver así que no te hagas lo promueves tú todos los días en contra de la comunidad LGBTQ y más así que todavía no se sabe qué ha pasado las autoridades pues nos van a informar supongo que muy pronto lo que sucedió lo cierto es lo lamentable del hecho y cierro rapidísimamente diciendo que al concierto de Luis Miguel además de Mariana Rodríguez y Samuel García también fue el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Guillermo Mendoza Cabazos y su esposa Imelda Sustaita acusados de una estafa maestra por 450 millones de pesos no aclarados pero pues ahí están gastándose el dinero de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas gracias gracias Marta Olivia Salvador Frausto por favor postrecito sí bueno primero lamentar sin duda el asesinato del magistrade y y estar muy atentos a ver las razones que no han sido dadas a conocer a cabalidad y y si reprobar estas los discursos de odio es lamentabilísimo que en este país ocurran este tipo de 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 asuntos y por otra parte yo pondría el ojo en ver los primeros pasos que vaya a dar Clara Brugada yo creo que como estrategia política para Morena el este tema de afianzar primero el voto de izquierda el voto duro de Morena es muy importante ¿por qué? porque todas las encuestas los tienen muy muy arriba esta discusión que hay de que podrían perder el registro el partido verde el partido del trabajo el PRD incluso el PRI en algunos estados hace ver la fuerza de que tiene ya Morena primero hay que afianzar al electorado base y después ir a buscar hacia las periferias otro tipo de votante por eso me parece muy atractiva la candidatura de de Clara Brugada y ver cómo la van arropando si es que eso ocurre las fuerzas que no apoyaron no la apoyaron en la encuesta es decir que es probable que sean ciudadanos que es probable que sea unos sectores del de Morena como pues hemos platicado se veía cerca a la gente de Iztacalco de la Venustiano Carranza estas fuerzas de Mario Quintero de Armando Quintero perdón de los hermanos Moreno en la Venustiano Carranza ellos se van a acercar a Clara la van a arropar la van a apoyar para ver de qué manera va a buscar primero afianzar el voto duro y después buscar el voto periférico que podría darle un triunfo claro en la ciudad en la ciudad de México ya sabemos de esfuerzos que ha hecho Clara por acercarse a personajes de digamos de las lomas de Polanco de lugares donde no no entra y donde podría empezar a crecer algún tipo de apoyos hacia su hacia su candidatura por el buen desempeño que tuvo en temas de seguridad en temas de sociales como las utopías y bueno pues y en temas por ejemplo de construir obra obra pública obra vial entonces va por ahí me parece que la atención que habría que poner porque sin una ciudad de México fuerte se debilita la 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 lucha por la presidencia de la república bien muchas gracias pues a los tres muchas gracias son las dos de la tarde con 59 minutos muchas gracias por sus opiniones por la precisión la rapidez en algunos casos de poder ir analizando y comentando todo esto pudimos avanzar y darle un poco de batería a los muchos asuntos que están por ahí pendientes Jorge Meléndez muchas gracias y buenas tardes gracias abrazo a todos gracias marta olivia gracias buenas tardes un gusto como siempre y un privilegio compartir micrófonos con ustedes saludos a todos los seguidores y suscriptores gracias salvador frausto gracias buenas tardes buenas tardes buena semana para todos marta jorge julio gracias gracias